...por correo certificado, un panfleto. ¿Qué dice el panfleto y contra quién es la amenaza? Así es, ese panfleto se conoció el día martes, en las horas de la tarde que llegó a mi despacho. Había sido, digamos, radicado en la ventanilla única de la gobernación y en el momento en que lo abrimos, pues nos dimos cuenta de que era un panfleto donde hacen una amenaza en contra mía, en contra de los 16 alcaldes, diputados, concejales, representantes de la Cámara. O sea, prácticamente están amenazando, declarando objetivo militar a toda la dirigencia política del departamento del Caquetá. ¿Y esas amenazas por qué son? Bueno, eso no lo puedo verificar yo, son amenazas, es un panfleto que llegó. Desconocemos, en el caso mío, desconozco la veracidad de este panfleto, porque no sabemos si efectivamente viene de un grupo al margen de la ley que se hace llamar FARC, o también puede ser un tinte político, porque las amenazas pues también lo dejan a uno como entrever si es verdad que es de un grupo al margen de la ley o es para la parte de alguna dirigencia política del departamento. Pero estamos en eso y ya será trabajo de la fiscalía, del ejército, de la policía, los que tendrán que verificar la veracidad de este panfleto, si efectivamente es de la FARC o es de otro lado. ¿Este comunicado quién lo firma y por qué los amenaza? ¿Por qué ellos dicen que los amenazan? Pues según lo que ellos dicen en el panfleto es que porque los que no estén de acuerdo con las políticas de ellos, pues que son declarados objetivo militar. Bueno, ahora, ¿esa amenaza llegó por parte del mismo grupo que amenazó al alcalde de Cartagena del Cheira? Puede ser, no puedo justificar, no puedo justificar si es el mismo grupo, pero lo que se hacen llamar es la FARC, exactamente hablan de la FARC-EP, es los que prácticamente se denominan, los que han enviado ese mensaje, pero yo no puedo justificar que es el mismo que amenazaba al alcalde de Cartagena o es el mismo grupo o otro grupo, porque esa veracidad no la conozco yo, eso ya es el funcionamiento de las autoridades. Señor gobernador, dos cosas, ¿qué le han dicho las autoridades al respecto, policía, fiscalía, sobre la veracidad de este documento? ¿Hasta el momento qué les han podido decir de la investigación? Uno. Y dos, ¿qué medidas han tomado ustedes como actores políticos, como gobernador, como alcaldes al respecto? Bueno, pues sobre el panfleto, eso como digo, está en manos de las autoridades, ya se colocó una denuncia y lo conocen todas las autoridades, incluso a mí me acompaña aquí en este foro el general Herrera, comandante de la sexta división del departamento, y lo que se ha podido hacer es que los alcaldes, algunos de ellos, están en Bogotá buscando un apoyo, una protección. En el caso mío, ayer tuve la oportunidad de hablar con el ministro de Defensa, el doctor Diego Molano, no fue mucho por lo que puedo hablar con él, pero sí le conté la situación que estaba pasando en el Caquetá y quedamos de que en los próximos días nos vamos a encontrar en el ministerio para hablar de esos temas y buscar una forma de protección, porque en el caso mío no tengo protección de la UNP, estoy desprotegido por parte de la UNP, tengo un esquema de seguridad que me ha brindado la Policía Nacional y unos civiles que son contratados por la gobernación del Caquetá, porque no he podido hacer el convenio con la UNP, porque vale 300 millones de pesos al año y la gobernación del Caquetá no los tiene para pagarlos. Señor gobernador, ¿tiene usted temor, usted por su familia, o algunos alcaldes, o 16 alcaldes, funcionarios, les han manifestado que temen por su vida? Claro, pues todos, todos los que somos amenazados tememos por la vida nuestra, de nuestras familias, por eso estamos preocupados, no soy solo yo, somos los alcaldes, somos todos los que han sido declarados objetivos militares, que estamos en ese limbo de esa preocupación tan grande y a la espera de que el Gobierno Nacional, el Ministro de Defensa, el Ministro del Interior o el Presidente se pronuncien, ¿qué va a pasar con los mandatarios del Departamento del Caquetá? A raíz de esas amenazas, ¿conoce usted si alguno de estos mandatarios o personas que están amenazadas se hayan tenido que desplazar de sus sitios de origen? El alcalde de Cartagena hace unos días le tocó desplazarse porque tuvo unas amenazas y le dieron 72 horas para salir del municipio, estuvo en Florencia, en la brigada, pero pues ya regresó a su lugar de origen, el ejército le está prestando protección, la policía, y por eso pudo regresar nuevamente a su municipio. ¿Y los demás alcaldes? Los demás alcaldes han estado operando desde su municipio, pero sé que en el día de ayer, de acuerdo a ese pauleto que llegó, pues han viajado algunos a Bogotá. Yo viajé para acá, para Villavicencio el día de ayer, pero algunos alcaldes se encuentran en este momento en Bogotá, pues también tratando de buscar un apoyo del Gobierno Nacional. ¿Han tenido que despachar desde otros lugares de origen de ellos, debido a esas amenazas? Pues en estos momentos sí, en estos momentos me imagino que los que están en Bogotá lo están haciendo desde allá. En el caso mío, pues yo dejo un gobernador encargado allá y estoy aquí atendiendo el foro, pero yo inmediatamente que termine el foro el día de hoy, regreso a mi departamento y no voy a salirme del departamento, voy a pedir la protección para seguir gobernando desde mi región. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!